¡Hey que no hay chamaco! Mi nombre es Arano Echeverría y bienvenidos a un nuevo video Gracias por ver el 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 video Es un duro chelas Conmigo desde los inicios La gente se los disfrutó en otros niveles Gracias por venir a todos Saludos ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama? Te llaman Edgar ¿Qué onda loco? ¿Cómo andas? No te creas Te perdiste el showman Tuvo algo épico aquí Hasta tu hermana va a salir en mi vlog ¿Qué onda? Ya nos vamos amigos Tenemos que irnos para la parte de atrás Hola Hola Aarón Vinieron a ver unos artistas normales O sea como si fueran a ver aquí en cualquier artista No en un auditorio Sino que pudimos convivir con todos los que vinieron Como si fuera una fiesta entre nosotros Y eso fue algo chido Algo que a mi me emocionó y me motivó Porque ellos nos presentaron Nos pudieron a Fuck estoy lleno de pintura Nos pudieron Nos pudieron a Enseñar su amor Su cariño que nos enseñan a nosotros Y nosotros hacia ellos Y eso es chido Estoy emocionado Y no puedo esperar a que sigamos así como equipo Rompiéndola Y yendo a diferentes ciudades Diferentes estados Inclusive a diferentes países A conocerlos a todos ustedes Gracias padre mío Por darnos las palabras correctas Para estar allá afuera Por darnos este show Por toda la gente que viene y nos apoya Y por darnos esa motivación Para salir adelante Gracias padre Sentirme de la mejora posible No solo el comienzo De muchas cosas grandes Y como equipo estamos creciendo Y empleamos personales también Vamos por encima del equipo ¿Ok? Amén ¿Puedes engorirlos? Miren amigos Estos trabajos en equipo Vean como están todos trabajando Todos Ale Vespa Llegan su apoyo Todavía no tenemos el presupuesto Para contratar a alguien Que venga a hacernos el trabajo Nosotros Todos apoyando Uy ve usted Él es nuestro amigo Desde hace años atrás Hoy se la rifó de seguridad Si alguien quería meterse con nosotros No, no, no Stop, stop De volada Hasta aquí andamos Trabajo en equipo Vamos a seguir trabajando Pero mira que belleza ¿Al machorra? ¿Al machorra? ¿Al machorra? Nos vamos para Las Vegas Muchas gracias Muchas gracias al que te quebró el pie ¿Al machorra? Eso es todo bro, el machorra bro, uuuh, ay si, uuuh. Deja sentadito el chelas, mira. Es Biggie, yo soy Tupac y él es Biggie. Bueno papus, este fue el lugar donde hicimos todo el show. Ya está vacío, ya está arreglado, estamos yendo. Wow, es una experiencia increíble, increíble. Lo único que les puedo decir, lo he hecho por sus sueños y... Somos unos burros. Gracias, vámonos, vente, vámonos. Gracias, vámonos. Gracias también. Breakdancer. También bailó, sí. Hoy hasta hizo los retos de los push-ups y todo. No, pero muchas gracias, somos un equipo y uno solo no puede hacer nada. Siempre rodearnos de gente chida y eso es bueno. Ya vámonos. Si, está grabando. Si, está grabando. Amigos, ya muñeco, él es hermano de muñeco, amigos. Y mejor, mejor el niño... El famoso, el famoso, Manuel. Mejor el niño trae iPhone que muñeco, ¿eh? Y le dice muñeco, ¿andas en drogas? Andas en drogas, ni yo llego a ese. Real. ¿Qué te pareció el show? Chingón. ¿A ti Johnny? Estuvo chido. ¿Pollito? Hasta que habló. ¿Qué te pareció el show? Bien. Estuvo duro. El sexoso ya está. Se puso los Versace. Quiere seducir. Pongan su Instagram. Este hombre anda pidiendo sexo. ¿De hombres? Yo te voy a andar a levantar así. Yo lo miré. Yo lo miré. No mames. Pasaba las morras. Y esta vez. Ahorita todos estamos conversando. Conviviendo. Hablando que teníamos hambre. ¿Y qué vamos a hacer? Le digo yo. Que nos paguen con culo. Gran sexoso este viejo cerote. Es el mejor amigo de Alex. Del hermoso. No. 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 Está en práctica. El hermoso lo está enseñando. No. El machete. ¿No lo miraste? El traje de tortas. No es que los Adidas tienen tres líneas. El de tortas tenía cuatro. Cuatro Adidas. En cuatro adidas. ¿Y por qué dijiste eso? Bien vestido según él todo de Adidas. Pero no es Adidas. Se lo bajaron. Son cuatro líneas. Fue a la tienda y yo. El extra larga. El extra larga. No es que yo miré que no funcionara. Y dijo voy a comprar todo Adidas. No. Cuando yo lo miré dije que este viejo. Y dijo por qué no me vino para mi canción Adidas vestido así. Pero te das cuenta. Y en lugar de tener tres líneas. Ya ves que el logo de Adidas tiene tres líneas. Esta tiene cuatro. ¿Y a dónde miraste? Aquí wey. Ahorita que salga lo primero que vende es eso. Pero a qué te pareció el concierto. Chido chido. Todo bien. Buenas morritas ¿no? Se chupan los labios. ¿Cómo le hace? ¿Cómo es? Esta bien sensada. Esta bien chipe este man. Este man es. No miras que las morras se ponían nerviosas. Por el otro lado. Este es un mami. Uh. Y no puede ir normal. Si no que gran calenturiento. Estás hecho. El sexoso. El rabo verde mejor wey. El rabo verde wey. No es el sexoso bro. La más cachí wey. El rabo verde. Fue hermoso. He nacido el rabo verde. El rabo verde. El rabo. El rabo verde. Mala. A ver más Que quieran saber por qué me dicen así Que vengan y me pregunten Manda un mensajito que tú quieras Ok, lo pueden encontrar en la página Petardas.com Lego, espérate, te gustó bien cabrón Dilo si no te gustó el robo verde Si no te ponemos otro ahorita wey No, si, robo verde Si? Me gusta que me digan RB Por qué, por qué? RB, si por... Rabo verde Ya te están gritando tu lugar, hermoso Ya tú, ya quedaste atrás con tu Jordan Tengo callo más, es bueno tener Foto privadita yo Cuatro Adidas Ahí viene el Cuatro Adidas Cuatro Adidas Cuatro Adidas Oye, el Jordan sonríe Oye, el Jordan sonrió, ¿no? Ahora si te gusta, ¿verdad? Que te vengan a grabar Apaga la cámara, por favor Neta, eres una verga Cuando yo creo que quiero ser como tú Lo que no saben, amigos Es que en verdad el Jerry Salió con una Amigos, Haspani nos va a matar Si miren, por favor no etiqueten a Haspani Uy, no dice nada Ay, el Jerry le va a matar tu hermano Y él me dijo, no quiero que me lo descarreces Y le digo, no, güey, ¿cómo cree? Y mira dónde te tengo, güey En el cuarto del hermoso En el cuarto del hermoso Con dos viejas Aquí, chef No dice nada No dice nada Uy, para, dejo mandar eso Uy, sí No, no, esperate, mamá Uy, sí Esto quiere que te va a matar Ay, yeeeeh ¡Pare el escuadre, Jeremy! Y yeeeeh, baby Ya te terminé Uy, Jerry, agarra una alguita Uy, sí, va Agárrala, sí, miedo 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 Jeremie Bele, escuadre Que rico, ese jorra huele a sexo, la niki no se baño o que wey, a cremita, cremita, para que resbale o que, para que resbale o que, hermoso para que resbale o que, ay el hermoso era, amigos esto es épico, púntalo en el calendario, el jordan descansó, 10 años después, 10 años después, hermoso, no y ahí están los chores papu mira, de la muchacha, allá están, o sea que, si es verdad, amigos ya se va el camarógrafo estrella, gracias por ayudarnos, tu ayuda fue, mucho gusto, un poco, muchas veces, mini tortitas, mochorra, estuvo chido, me divertí mucho, del 1 al 10, cuánto, un 6, un 10, un 10, eso es todo, muchas gracias, en serio, gracias, gracias y ahí estamos, para la siguiente, vale, buenas noches, gracias, mucho gusto eh, chido, no le diste beso a mi hermano, ay 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 ay, tranquilo papu, no estés de celoso, mira, no gracias, gracias que me, me conseguiste, a tu amigo, para que nos echara la mano, el día de hoy, vamos por la casa, porque ya estoy bien cansado, este es mi hermano, duro, duro.